perfecto muy agradecido estamos listos jóvenes buenas noches les saluda jr román desde ronaldo florida estoy entusiasmado con las cosas buenas que vienen una de las cosas buenas que vienen es que tenemos ya un plan establecido para llegar a mucha gente y estamos a llamar y también vamos a comenzar saludando a todos porque ya comenzamos a grabar tenemos a la niña amados de filanercia tenemos a ángel garcía de puerto rico ángel morero de puerto rico antonio barbosa de calle y amigo de media de puerto rico canti lumán desde los lados carlos estrada desde el fila del fila también aquí desde puerto rico y desde puerto rico y Raín Ortiz, Raín Rodríguez, de Puerto Rico, Daniel Martínez, de Puerto Rico, Diana Rivera, de Puerto Rico, Marcos Ayara, de Puerto Rico, Lourdes, de Puerto Rico, de California, y estamos agradecidos por esta oportunidad, le damos la bienvenida a esta conferencia, Convierte tus metas en realidad. Realmente, tienes que visualizar qué es lo que aspira, qué quieres, con el arte de personas que te apoyen a convertir lo invisible, invisible, lo difícil, fácil, lo imposible, posible. Las personas que van a ver esta presentación, que no me conocen, les saluda a J.R. Román, autor, pastor, coach, conferenciante internacional y fundador de la Academia del Círculo de Reyes. En mi carrera he publicado un sinnúmero de libros, los libros más más recibidos, más vendidos, somos la fuerza del cambio, los retos del libro, en el siglo XXI, motivando a nuestra gente, cómo empezar un negocio con éxito, y el arte de servir, que no está aquí, pero es un libro que también ha servido en las universidades. En mi carrera de estas cuatro décadas, comenzamos con motivando.com, seguimos luego con la Academia del Círculo del Éxito, luego con la Academia de Facilitadores, y ahora estamos trabajando el proyecto de Misiones Semilla para todas las personas que quieren publicar su libro, es importante que aquel que quiere dejar un legado, puede escribir un libro. Los objetivos nuestros hoy es motivarte a revisar tus metas. ¿Cuáles son las metas que tú quieres alcanzar este año? Acuérdate que si lo ves, lo visualizas, te enfocas y sigues un plan, lo puedes convertir en realidad. Pero tenemos que retrogramar la forma de pensar, cómo retrogramamos nuestros pensamientos para llegar a la meta, cuáles son las estrategias exitosas que vamos a establecer para convertir esas metas en realidad, y cómo hacer una reingeniería personal. Hay un mensaje que dice, eres la única persona que puede impedir tu éxito, tienes dos opciones, o conquistas tu sueño, o esperas que otros definan o establezcan tu destino. Las decisiones producen resultados, las decisiones que tú tomaste en el 2000, produjeron resultados en el 2000, en el 2010, en el 2020, las decisiones que tomaste en los pasados cinco años son el resultado de hoy, las decisiones que tomes hoy serán los resultados de tu vida. Si tú quieres resultados diferentes en el 2023, 24, 25, tienes que empezar a trabajar hoy. Estás viviendo un tiempo diferente, este no es el tiempo de 1990, este no es el tiempo del 2000, este no es el tiempo del 2010. La pregunta es, en el 2021, ¿qué necesitas aprender para vivir un nuevo estilo de vida? Quizás tienes que aprender a usar un teléfono celular, quizás tienes que aprender a trabajar con una computadora, quizás tienes que trabajar con tu forma de pensar, con tus actitudes. ¿Qué habilidades necesitas desarrollar para vivir una vida feliz? Todo el esfuerzo que tú haces para tener felicidad, para satisfacer unas necesidades personales, familiares, a nivel de comunidad. ¿Cuál es el área de tu vida que necesitas reinventar para hacer una reingeniería personal? De eso voy a hablar hoy, porque tienes que realizar una reingeniería en la forma de pensar. Observa tu estado de ánimo, mira esto, un dedo, este dedo representa tu creencia, lo que tú crees, tus valores, lo que te enseñaron, lo que para ti es verdad o no es verdad, lo que es bueno o no es bueno. Esas creencias te llevan a definir tu pensamiento, tú produces 60.000 pensamientos al día. Esos pensamientos generan la emoción, es cómo tú reaccionas. Esa emoción dura 90 segundos y se convierte en un sentimiento. Significa que cuando nació tu hijo y te graduaste, lo ganaste una meta, tienes un recuerdo porque está grabado, hay un sentimiento. Ese sentimiento genera un estado de ánimo. Y muchas veces nosotros tenemos un estado de ánimo que nos llevamos al mundo y otras veces el mundo nos lleva a nosotros. Te pones de mal humor por situaciones que estás viviendo. Tu estado de ánimo a veces es automático. Empieza a llover y te pones de mal humor. Reaccionas a eventos que te causan malestar. Alguien no hizo lo que tú querías, alguien te dio una cosa e hizo otra. Los estados de ánimo te afectan en cómo escuchamos y observamos las situaciones. Si tú tienes un estado de ánimo, de felicidad, de alegría, de entusiasmo, donde crees que vas por buen camino, tú vas a interpretar las cosas de una forma diferente. Si estás deprimido, un espíritu de escasez, de angustia y de frustración, vas a interpretar esa situación que estás viviendo por esos filtros que son negativos. Entonces, sabes tú cómo están tus estados de ánimo y sabes tú cómo te están afectando tus estados de ánimo porque tengo unas metas y estoy contento y quiero echar para adelante y de momento al otro día se te complicó la vida y no quieres trabajar con tu mente. Entonces, tienes que revisar también los estados de ánimo de la gente que te rodea porque la gente se conecta contigo por tu estado de ánimo. Te ves contento, motivado, entusiasmado. Perdón. Entonces, empiezan a contarte la historia de ellos para justificar su estado de ánimo. Es que yo me siento triste porque se murió fulano, es que perdí el trabajo, es que no pude hacer esto. Entonces, ese estado de ánimo te contamina y por cada minuto negativo que tú pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Tu trabajo es motivar a las personas que te rodean a cambiar la interpretación de la historia que están viviendo. O sea, que cuando la persona está contaminada mi trabajo es decirle qué cosas buenas están pasando hoy. qué cosas buenas tú estás haciendo para que eso cambie. Y cuando tú empiezas a influenciar a otros, te estás influenciando tú. Entonces, cuando sucede algo que tú no esperabas, te suspendieron un contrato, te cambiaron las reglas, a veces la gente se queda atrapada en esa situación y pierden el contacto con su realidad y pierden y pierden el contacto con lo que quieren hacer porque se enfocaron en la crisis y esa es una herramienta bien importante que tú tienes que evitar. No te puedes enfocar en la crisis porque la crisis es una oportunidad. En la crisis tú despiertas tu potencial, en la crisis tú descubres tus talentos, en la crisis tú sales de tu zona de comodidad. Entonces, mi pregunta es si tú estás en crisis, ¿qué estás dispuesto a hacer para salir de la crisis? Si estás en crisis, ¿qué estás dispuesto a hacer para aprender de la crisis? Si estás en crisis, ¿qué cambios tienes que hacer que gente te pueden ayudar a resolver el problema que tú no puedes resolver? Acuérdate que tú eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo. Si estás rodeado de gente que está programada negativamente, te van a convencer que las cosas están malas, que esto no hay quien lo cambie y van a estar peleando y van a estar explicándote por qué no se puede hacer. Hoy es un buen día que tú verifiques dónde estás, hacia dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir. La gente que se conecta contigo te transmite su estado emocional, su estado de ánimo, el trabajo de cambiar el estado emocional, saber que tú tienes que cambiar la forma en que la persona está hablando y está reaccionando. hoy es un buen día para que tú empieces a ver quiénes son las personas que me están ayudando, que me están permitiendo crecer. Ahora, antes de entrar al tema de las metas, tienes que ver qué emociones te gustaría cambiar. pues mira, a mí me da miedo, ansiedad, supongo mucho. Entonces, escribe qué quieres cambiar. Mucha gente tiene que dejar la culpa de haber cometido errores. Fallaron una vez y piensan que ahí se quedó la vida en esa pérdida. Entonces, tienes que aprender a soltar el miedo. El no creer te da miedo. Aprender a mirar el futuro en medio de este tiempo de incertidumbre. Vivimos en tiempos de incertidumbre. Lo que persiste, lo que resiste, persiste. Eso significa que si tú resistes el miedo, el miedo va a estar ahí. Si sueltas el miedo y crees que puedes hacerlo, vas a empezar a ver nuevas formas de ver la vida. La única manera de descubrir tu grandeza es abrazando tu debilidad. Este es un mensaje bien importante. Yo crezco cuando acepto que soy débil porque no lo sé todo, porque no domino todas las áreas que tengo que dominar. Entonces prepárate para hacer cambios y hoy debes pensar qué es lo que tengo que cambiar, por qué quiero hacer el cambio, qué consecuencias voy a sufrir si no produzco ese cambio y cuál va a ser el cambio que voy a hacer para que el 2021 sea un año diferente. Entonces esa evaluación te va a ayudar a revisarte. Revisa dónde estás, a dónde quieres ir, revisa qué debes renovar, qué debes cambiar y si estás listo para reinventarte, este material es para ti. Estamos en el 2020, debes visualizar el 2025, esos cinco años, esos son 60 meses, 43 mil horas de vida tienen cinco años. Luego vamos a trabajar para el 2030. Visualízate cómo fue tu crecimiento en los pasados cinco años, cómo te ves en estos próximos cinco años y qué tienes que hacer para realizar tus ventas. O sea, ninguna meta se va a lograr pensando de la misma manera que pensaste el año pasado. Empezar a cambiar la forma de ver la vida, de cambiar la forma de ver, de ver lo que está sucediendo. Cómo creo lo que quiero, cómo lo puedo crear. Yo te recomiendo que haga una lista de tu fortaleza. ¿En qué tú eres bueno? Soy bueno escribiendo, hablando, soy bueno vendiendo, soy bueno en qué. Lo positivo le gana a lo negativo. Las oportunidades le ganan a las crisis. La abundancia le gana la escasez. O sea, tú eres responsable. El 100% de tus resultados van a depender de ti. Eres el arquitecto y el diseñador de tu futuro. No esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, ¿cuál es tu meta para este año? Una meta es conseguir un logro específico que tú deseas alcanzar dentro de un tiempo determinado y estar comprometido a realizar un esfuerzo para convertirlo en realidad. Debes hacer una lista de esas metas. ¿Cuáles son esas metas que tú tienes para el 2021? Y si las tienes, vas a ver que vas a empezar a actuar de una forma diferente porque vas a estar enfocado. Entonces, voy a abrir los micrófonos para compartir con las personas que están aquí con nosotros. Ve en su computadora, en su teléfono, puede quitarle el bloqueo a su micrófono. Esta introducción, ¿qué te da? Y Daria, le quitó el micrófono. Daria, ¿qué te lleva de esta primera parte que acabo de presentar? Bueno, buenas noches a todos. Excelente esta parte. De hecho, he estado tomando otros talleres sobre temas parecidos y coinciden unos con otros y es una realidad. No podemos esperar resultados diferentes si estamos haciendo lo mismo. Yo creo que a principios de año es el mejor momento para uno cambiar quizás esos hábitos que no son los correctos y poder enfocarnos en las metas, poder visualizarlas, trabajarlas y lograrlas. De hecho, la charla que he estado cogiendo, que son 10 días, nos propone hacer metas y prepararnos para 150 años. Súper. Parece de loco. Parece de loco, pero es. Súper. ¿Y cuál es tu meta de este año? En este año, mi meta en estos próximos seis meses es terminar mi doctorado. Estoy haciendo mi doctorado en empresas. Ya estoy trabajando en mi disertación para presentar la propuesta y espero ya a junio poder presentar la disertación como tal. y en mi trabajo pues sigo con Mary Kay full time. Estoy trabajando en el reclutamiento para convertirme en directora y aparte de eso pues también doy algún tipo de consultoría a empresas en cuanto a recursos humanos, planes de negocios, pues seguir expandiendo. Y, Daniel, ¿en qué parte del mundo vives? ¿Cómo? ¿En qué parte del mundo vives? Estoy en Puerto Rico. Bueno, pues bienvenida, me plaza saludarte. Tenemos aquí Aríbal Heredia con el mitóforo abierto. Aríbal, ¿tienes algo que aportar? Bueno, sí. Siempre nos toca a nosotros mirar la forma y observar lo que otros no observan, mirar lo que otros no miran. Estamos comenzando un nuevo año. El año pasado pues fue un año difícil. Empresas, negocios fueron afectadas y tenemos que ver entonces la oportunidad, cómo nos podemos rediseñar, cómo podemos reorganizarnos y en mi plan está pues además de la empresa donde trabajo en el área de venta y desarrollo de tecnología. Aparte de eso, pues he creado una corporación propia mía con fines de lucro para dar lo que es advisor, asesoría, municipio, gobierno, alcalde, entidades non-profits, así que he estado tocando puertas. Hay un principio bíblico muy importante, la Biblia dice buscad y hallaréis, tocad y se o abrirá. Así que si buscas, encuentras, si tocas, se abre, uno toca puertas y de las que uno toca siempre una se abre y podemos entonces influir, desarrollar proyectos, iniciativas y pues en el próximo año en vez de tener una oportunidad pues estoy teniendo varias oportunidades de desarrollo y esto pues ha sido muy alentador para mí, JR, lo que es la motivación de tomar estos cursos, participar y juntos podamos tener buenas oportunidades porque estamos ubicándonos en el canal correcto y ahí estamos. Te felicito, yo sé que tú eres muy luchador, muy trabajador, estás comprometido y eres una persona muy disciplinada, tienes todo lo que se requiere para hacer un año extraordinario, Aníbal en el futuro va a estar con nosotros hablando de un proyecto que se está expandiendo a Estados Unidos y sabemos que tienes mucho que aportar. Tenemos aquí en la sala varias personas que me gustaría saludar, saludo a Carlos Estrada, Carlos, ¿cómo te sientes? No sé si estás disponible o tú estabas también. Estoy definitivamente súper contento, motivado, entusiasmado, agradecido, cada vez más enfocado, cada vez más dirigido hacia llegar hacia las metas y creo que estamos apenas comenzando y me dice de las frases que dicen que para poder avanzar hay que comenzar y eso es lo que estamos tomando la acción determinando hacia dónde vamos en dónde estamos y redirigiéndonos para poder llegar al camino correcto y entonces para ya a finales de año poder darnos cuenta de los logros que establecimos al principio y haberlo logrado. Muy bien, ya tienes tu meta para el 2021. Definitivamente que sí, definitivamente que sí, en este año quiero sobrepasar las 10 figuras para el año, eso es lo que estamos mes tras mes acomodando para poder lograrlo. Fabuloso, tenemos a Ángel García también, Ángel, ¿tienes algo que aportar de esta introducción que hemos dado? Bueno, pues buenas noches a todos los que están aquí, muy buena información como siempre, J.R. Y pues estar, yo digo, estar activado, estar en las metas, estar aprendiendo a veces, a veces yo veo a las personas que están peleando con cosas que no quieren aprender, un ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo es el llamado Zoom, yo no estuve en Zoom hasta que llegó la pandemia y gracias a la pandemia aprendimos a crear con el Zoom y pues seguir aprendiendo, mejorando, o sea, lo que aprendimos es enseñarlo y estar siempre en ese modo de aprendizaje porque después el mundo es cambiante, no solamente fue la pandemia, va a seguir cambiando, seguir cambiando y seguimos aprendiendo y si estamos en esa disposición de meta, pues ya ciertas cosas que ya logré el año pasado, pues mirando los números del año pasado, pues mirar entonces qué se puede hacer para el año 2021 y seguir para adelante porque esto es ayudando a gente y lo más importante es ayudando a gente. Fabuloso, te felicito, saludamos a Lourdes y Dani, a Antonio Barbosa, a Diana, a Dani Ortiz, Dani, no sé si estás disponible y quieres aportar alguna idea, tenemos a todos y gracias desde California, está también en otra actividad, pero Dani, adelante. Saludos, bendiciones, líderes, a todos y felicidades en este año 2021 nuestro año, sabemos que el Padre Celestial ha sido bueno y en medio de temporadas de crisis él nos ha guardado, nos ha procesado, ha formado nuestro carácter y nos está preparando para cosas extraordinarias. Lo personal, ya comenzamos a hacer una base gigante, nuestra meta es poder llegar al millón de dólares en el 2021, para eso hay que comenzar y hemos comenzado aparte de nuestra corporación personal que esperamos tener cuatro tiendas de la Casa de la Jamaca en centros comerciales en Puerto Rico, empezamos ya a trabajar lo que es la Academia del Éxito, ya iniciamos en semana y media, dos semanas, estamos en cuatro programas de radio hablando de todo lo que es la estructura y sobre todas las cosas, empoderar a la gente que empiecen a creer en sus sueños nuevamente, que nada lo den por perdido, que si todas las mañanas tienes la oportunidad de levantarte, de respirar, ¿sabes qué? Es que hay un Dios en el cielo que es nuestro chis líder número uno y ha puesto y ha depositado en cada uno de nosotros una semilla de fe, o sea, no hay límites para ti si tú sabes quién te llamó, te formó y quién fue el que trazó el plan, por eso todas las mañanas nos levantamos con esa misma actitud, con ese mismo ánimo y vemos grandeza en cada persona que tenemos de frente, por eso hemos unido varios elementos para hacer una buena receta para ayudar a mucha gente en el 2021, así que estamos listos, estamos listos, sí, no, no, de verdad que lo que queremos es correr, lo que tenemos es dinamita por dentro porque sabemos que lo que tenemos es grande en las manos y mucha gente está esperando por nosotros, por eso no vamos a escatimar en cuestión de comunicaciones y recursos para que este año 2021 la gente comience a sonreír nuevamente, y a eso vamos, estamos listos. Eso, agradezco mucho que estés con nosotros y vamos a estar trabajando contigo. Continuamos entonces con la presentación, es importante que tú sepas que estamos en los mejores tiempos mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones, mientras nosotros hablan de adversidades, tú y yo hablamos de oportunidades. Y sabemos que estás evaluándote esta noche, estás revisando dónde estás, a dónde quieres ir, qué personas tienes que añadir a tu grupo, a tu equipo para poder llegar a tu meta y ya definimos que una meta es conseguir un logro específico que tú deseas alcanzar dentro de un tiempo determinado y estás comprometido y ahí donde está el secreto estás comprometido a realizar un esfuerzo para convertirla en realidad. Las cuatro C para conquistar tus betas, número uno, el conocimiento, tienes que saber cómo se hace, el conocimiento, si sabes cómo se hace se te va a hacer fácil, el conocimiento se une a la convicción, la convicción es la fe, la certeza de que te tienes que mantener en acción, esa convicción te lleva a comprometerte, a asumir responsabilidad, a hacer un pacto, ese compromiso te lleva a ser consistente y la consistencia viene cuando tus pensamientos y tus acciones están en armonía, verifica si estás trabajando para llegar a la meta, si no estás trabajando para llegar a la meta, la tienes escrita, sabes lo que quieres hacer, pero no sabes cómo no le das la gasolina, sabes que puedes hacerlo, pero no tienes el cómo, sabes el qué, pero no tienes el cómo, y esto es muy importante porque hay gente que sabe que quiere algo, pero no saben cómo llegar, yo estoy aquí para decirte que para llegar hay que tener un plan, hay que creer, hay que establecer estrategias y saber que si tú lo puedes hacer, si te organiza, si planifica, si te une a personas que ya lo hayan hecho, entonces verifícate si tienes el conocimiento que se necesita para realizar tu meta, si crees en tu meta, tienes la convicción, si tienes el compromiso, se asume la responsabilidad con tu tiempo, tu energía, tu conocimiento y eso lo une a la consistencia, o sea, esta es una carrera que hay que dar muchos pasos y tú tienes que hacer un plan y ver cuál es el resultado, cuál es la meta que quieres alcanzar, cuál es el resultado deseado, para eso tienes que establecer un plan estratégico y ver los pasos, paso a paso cómo llego aquí y ver quiénes son la gente que te pueden ayudar, orientar, educarte, apoyarte y ver cuánto tiempo le tienes que dedicar y establecer qué presupuesto necesita para alcanzar esa meta. Eso significa que si sabes lo que quieres hacer, hay que establecer paso a paso cómo llegar, hay que establecer la gente, quiénes son la gente que me va a apoyar, que me va a enseñar, que me va a educar, que me van a inspirar para llegar allá, el tiempo me va a tomar una semana, dos años, seis meses, ese tiempo que le tengo que dedicar y el dinero, qué presupuesto necesito. Entonces, esa estrategia para alcanzar tu meta comienza enfocándote en lo que quieres alcanzar y yo personalmente visualizo, hago ejercicio mental viendo lo que quiero, asocio felicidad por la meta que significa que tengo un estado de ánimo positivo porque tengo un estado emocional positivo hacia esa meta y trabajo todos los días, todos los días hay que hacer algo para que esa meta funcione, visualizo el proceso para alcanzarla, la veo en la mañana antes de salir de la cama, la veo en la noche cuando termino el día, la veo hecha, identifico las personas que ya realizaron la meta, esto es bien importante, buscar modelos, personas que lo han logrado para usar los de modelo y aprender de ellos, quizás tú lo haces diferente pero tienes una referencia y no te rindas, hay que tomar acción y no te rindas, ¿cómo te ayudará si alcanza la meta? Mira, eso te va a dar un sentido de confianza, eso te va a ayudar a aumentar la productividad, eso te va a ayudar a modelar tu integridad y tu honestidad, eso te va a ayudar a tomar decisiones porque tienes un logro que realizaste, te va a convertir en un ejemplo para que otros te sigan y te vas a sentir orgulloso o orgullosa de que lograste una meta, entonces evalúa cuál es tu plan, cuál es tu realidad, entonces yo siempre usamos el concepto de las cuatro gomas, cuál es tu realidad personal, es la goma personal que envuelve tus cuatro inteligencias físicas, mental, espiritual y mental, cuál es tu realidad como persona, cuál es tu realidad como familia, como pareja, cuál es tu realidad en el negocio o en la carrera, cuál es tu realidad financiera, entonces coordinar las estrategias, los paso a paso que voy a establecer para llegar a la meta invirtiendo tiempo, dinero, recursos, gente, y siempre estando atento que pueden haber cosas, circunstancias que te pueden impedir alcanzar tu meta, qué te va a impedir, el miedo, la inseguridad, la gente negativa, la falta de confianza, puede haber mil cosas para que te puedan explicar por qué no se puede, pero tú te vas a enfocar en cómo lo voy a hacer, entonces para desarrollar tu meta, tienes que saber lo que vas a realizar, qué deseas hacer, por qué lo vas a hacer, para cuándo lo quieres tener, qué estás dispuesto a hacer para que eso se haga realidad, qué significa si logro la meta, qué impide tenerlo ahora, cómo puedes superar esos obstáculos, quiere decir que aquí tienes una pregunta que te van a decir, espérate, yo tengo que llegar conmigo primero porque posiblemente el problema mío interno, en mi diálogo interno, que yo hablo conmigo de 10 a 14 horas al día, te estoy explicando por qué no se puede. Entonces, cuando tú estableces tus prioridades, vas a trabajar tu dinero contigo, con tu familia, con tu carrera, con tu situación financiera, cuál va a ser mi meta en cada una de esas áreas. Además de todas las metas que tienes, tienes que trabajar contigo. Una vez que tú sabes cuáles son tus prioridades personal, familiar, profesional financiero, ahí empiezas a establecer tu plan. Entonces, pregúntate si tú has crecido en estos últimos cinco años, que en qué área te falta por crecer, cómo ves tu crecimiento en estos próximos cinco años, qué tienes que hacer para reinventarte, qué tienes que leer, qué tienes que escuchar, qué te va a costar no hacerlo. Aquí la pregunta juega un papel importante porque el diálogo interno genera la confianza de seguir. Estamos contentos, motivados, entusiasmados. Los beneficios de tener una meta te ayuda a enfocarte, te da dirección, amplía tu visión, estableces un propósito, fortaleces tus valores, te ayuda a fortalecer tu carácter y definen un destino. Donde tú vas a estar en los próximos cinco años se define hoy. Eso garantiza la conquista de tu meta, asume responsabilidad, sé creativo e innovador, enfócate en las soluciones específicas, en lo que quieres lograr y establece para cuándo quieres lograr tu sueño. Me parece a mí que esta información te puede ayudar a entender si te tienes que sentar y hacer tu lista de metas. ¿Dónde quiero lograr este próximo año? ¿Dónde debo enfocarme? ¿Qué áreas de mi vida tienen prioridad? ¿Qué me va a costar si no hago esos cambios? ¿Cuándo voy a comenzar? Cuando ya tú tienes claro qué quieres hacer, qué quiero hacer y por qué lo voy a hacer. ¿En qué persona me quiero convertir? ¿Cuál es la meta principal aquí? ¿Cómo me voy a convertir en esa persona que quiero ser? ¿Qué significa si no yo me voy a hacer? Trabaja con tus metas, escríbela y empieza a desarrollar un programa de afirmaciones. Las personas que han estado en mi curso y que son parte de la academia saben que yo le doy duro a ese tema de enfocar. ¿Qué te va a costar si no llegas a tu destino? Bueno, para mí tiene importancia llegar y me puede ayudar para superar los obstáculos. ¿Qué precio voy a pagar si no lo logro? ¿Cómo debo comportarme para convertirme en esa persona que deseo o cómo tengo que comportarme para lograr esta meta? Y te vas a empezar a ver haciendo como si ya lo hubieras logrado. Te vas a comportar ya como ese conferenciante que quieres ser, como ese coach, como ese empresario, como ese esposo o esposa. No permita que te roben tus sueños cuando soñamos solos. El sueño realmente es un sueño, pero cuando soñamos juntos el sueño se puede convertir en realidad. Vamos a abrir los micrófonos para seguir compartiendo con ustedes. ¿Cuál es tu meta este año? ¿Qué te está impidiendo llegar a tu meta? ¿Qué cambios vas a hacer? ¿Con quién tienes que empezar a trabajar? ¿Quiénes son las personas que vas a pedir ayuda? ¿Quién quiere hablar de esta parte que hemos hablado ahora? ¿Qué cosas son las que tú tienes que empezar a hacer diferentes para producir resultados diferentes? ¿Hay alguien que me puede dar luz? Tenemos varias personas. Tenemos a Diana Rivera. Diana, ¿tú quieres aportar? Tenemos a varios amigos, a Noelo y ti, que le damos la bienvenida desde Orlando. Tenemos a Lourdes y Lidane, a Marco Ayara. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Alguien me quiere añadir algo a lo que yo he dicho? ¿Qué te lleva de esta actividad? ¿Qué te lleva de esta conferencia? ¿Cómo pudiste aprovechar este tiempo? Uno a la vez. Ok, Carlos, cuéntame. Definitivamente que cuando uno tiene la convicción que quiere lograr, cuando uno ya lo tiene determinado, cuando uno se sienta a fin de año, del pasado año, y comienza a establecer su lista de meta, empieza a poner prioridades. Creo que cuando algo tiene propósito, yo creo que detrás de ese propósito está la razón por la cual lo vas a hacer, la razón por la cual lo quieres lograr, ¿verdad? Y tener esa convicción, ese compromiso, esa consistencia de querer hacerlo, yo creo que no hay mejor estrategia de poder prepararte, tener ese propósito y esa razón por la cual lo vas a hacer para entonces llegar. Siempre tienes que, como una de las preguntas que hiciste fue de que, ¿con qué gente necesita? Pues sí, necesitas rodearte con más gente positiva que negativa, porque recordámonos que por cada minuto que pasamos negativo necesitamos 11 positivos para volver a la normalidad. Imagínate si pasamos 24 horas con una persona negativa, ¿cuánto necesitamos para volver a la normalidad? Y de eso se trata, de saber con qué metas tienes, con qué razón y con qué propósito tienes, identificar con qué gente me voy a reunir, quién me puede ayudar a llegar a él, qué recursos tengo para utilizar, tenemos muchísimos recursos gracias a la tecnología, tenemos muchísimos profesionales trabajando a la vanguardia de hacerlo y yo creo que no hay mejoría que reunirnos con la máxima cantidad de personas positivas para querer lograrlo, para querer poder hacer este propósito, esa razón en una realidad. fabuloso Carlos, te felicito, yo sé que vas a tener un buen año, no sé si Diana quiere aportar, si Lourdes, si Diana quiere aportar su experiencia, cómo está trabajando con su plan, si lo quieres hacer, lo que yo no puedo estar disponible, estoy contento, entusiasmado por el grupo de personas que hemos tenido esta noche, estamos llegando a distintos puntos, Puerto Rico, Enadelfia, Florida, Orlando, Lourdes, cuéntame algo bueno. Buenas noches, J.R., ¿cómo estás? Contento, motivado y entusiasmado. Yo también estoy bien contenta de poder estar aquí porque no pensé que podía estarlo, pero nada, yo entiendo que Papá Dios siempre organiza las cosas de manera que uno que está enfocado y él se encarga de poner las fichas donde tienen que estar para uno hacer lo que tiene que hacer. Me encanta, me encanta estar aquí y pues nada, me encantó que en diciembre enviara prácticamente una conferencia de describe cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, en qué te tienes que reforzar, qué ha pasado en este año, prácticamente un resumen de dónde estás y a dónde vas. Y esa última semana de diciembre pues me senté y hice mucho, de hecho te envié un cartel de metas, yo soy bien visual y me encantó porque lo tengo frente a mi escritorio y puedo hacer la visualización tres veces al día por lo menos cada vez que me siento en el escritorio pues repaso las metas y trabajo para las metas y es chévere porque empecé el año pues ya sabiendo hacia dónde voy, sé que tengo que trabajar con muchas cosas, tengo muchas metas incluyendo el libro, mi legado que me tiene bien entusiasmada y estoy trabajando mucho en él pero tengo que darle un espacio, tengo que ser disciplinada en el tiempo y tengo que tener un plan, tener un plan y trabajarlo y sobre todo lo que tú dices ser consistente, no hacerlo un día y dos días, sino hacerlo cada día hacer algo, cada día, yo entiendo que en el momento en que yo logré muchas cosas en mi vida, yo tenía un plan, lo dividía en pequeños planicitos y me decidía hacer cada día un poquito de cada uno de ellos y al final de la semana cuando uno hace el resumen, pues uno tiene hecho el plan completo, no que el cuco me coma, sino yo comerme lo cantito a cantito. Qué bueno, qué bueno, te felicito, yo te veo el día 13 que tenemos nuestra próxima sesión de coaching, si Dios quiere, le da un legado, escribe tu libro, igual que Damari que está en el programa con nosotros esta noche y el mismo de amigos que están cogiendo este curso, la próxima sesión se abre el 27 de enero, las personas que estén consulando escribir su libro le invitamos a que tomen ese curso que me va a ayudar muchísimo. Quiero decirte que cuando tú pones el mapa y pones tus fotos de lo que quieres lograr, tú activas la antena que tienes aquí que se llama sistema reticular, ese sistema de activación reticular, tú, por ejemplo, quieres tu cálida roja, por Dios, rosa, estás en tu negocio en el que hay, quieres lograr una posición o lograr un volumen, automáticamente el cerebro empieza a mirar dónde están las cosas, por ejemplo, yo fui a comprar un carro nuevo en Europa en esos dos días, en 2021, y fue un Toyota, muy interesante porque después que yo salí de allí, yo iba por la carretera e iba mirando los carros y el cerebro me llevaba al logo de Toyota, porque con ese estuve familiarizado una hora, entonces es interesante que tienes que ver que eso funciona aunque tú quieras o no quieras funciona porque si te activas con un pensamiento negativo vas a empezar a ver lo negativo, vas a empezar a escuchar lo negativo, te vas a enfocar en lo negativo y vas a atraer lo negativo, es importante que para establecer la meta tú te enfoques, te rodees de personas, las afirmaciones, yo sé que tú has cogido mis conferencias las afirmaciones, es importante que tú puedas desarrollar. Bueno, mis amigos, para mí ha sido un privilegio haber compartido con ustedes esta noche y yo tengo una información que me gustaría compartir con ustedes, tengo aquí un grupo de amigos que son personas que son parte de la academia, me conocen desde hace mucho tiempo y me gustaría mucho compartir con ustedes la nueva plataforma que vamos a lanzar el 18 de enero, a las 8 de la noche lanzamos motivando.com nuestra nueva versión, esta página tiene ya cerca de 20 años, pero se sacó del mercado, se cerró y se está volviendo a mí. Este es un programa de retornamación, tiene 18 módulos, por ejemplo, si tú aquí, este nivel tiene seis cursos, aprende a reinventarte, la visión, crecimiento, las excusas, si ponchas liderato, la lección 1, te dice desarrollemos una fábrica de líderes, tú ponchas aquí y vas a tener un artículo que te explica lo que es el desarrollo de la fábrica de líderes, estás en el negocio de reclutar líderes, en la lección 2 son los audios, tres, cuatro temas, que es un líder, tu responsabilidad es como líder, el líder y la inteligencia emocional, desarrollemos una fábrica de líderes, tú ponchas y vas a escuchar tu conferencia, la lección 3 es una evaluación de las fortalezas del líder, es una evaluación que tú puedes hacerle a tu equipo o tú te la puedes hacer tú para identificar tus fortalezas como líder cuando terminas esta evaluación te das cuenta en todas las áreas que tienes que trabajar y todo más o sea que esto es un programa que no solamente tiene la conferencia y el ejercicio son 18 seminarios ya que estamos hablando de algo sumamente poderoso que vas a poder entender que hoy eres una persona privilegiada, tenemos también un programa de afiliado que aquellas personas que lo que ya eran compartir van a recibir un 25% de comisión del sistema el programa lo va a pagar automático a través de su cuenta personal esta va a ser la página motivator.com que sale el 18 de enero utiliza el método para hacer una regenería personal enseñale a tu cerebro a transformar tu forma de pensar porque ese es el problema que tenemos que muchas veces se nos olvida que si nos enfocamos en la gente correcta vamos a tener un estado incorrecto si el acuerdo es correcto el tema del nivel 2 tiene 6 temas aprende a conocerte llena tus cuatro gomas la motivación el empleo organizarte y alcanza tus metas si ya tengo aquí tienes el proceso para alcanzar las metas tienes un artículo tienes la cápsula aprende a conquistar tus sueños el poder de la perseverancia si son los audios tienes una conferencia descubre tu propósito tienes un artículo el elemento para alcanzar tus metas aquí tienes otra más dinámica para establecer tu meta aquí tienes un plan donde el estudiante puede definir cuáles han sido las metas que logró en los pasados cinco años la meta que quiere dejar este año y la meta que quiere dejar los próximos cinco años establecer un plan de acción en actividad tienes una guía y esto te sirve para que tú puedas seguir trabajando pero lo novedoso aquí es que ya tenemos un seminario grabado aquí tienes nueve lecciones un seminario grabado que se llama Transformate para Ganar y en cada uno de los 18 seminarios la persona tiene el Powerpoint y es la primera vez que voy a poner mi material de Powerpoint disponible para que lo vuelvan a repasar este es un legado de mis pasados años muchos años trabajando en este tema los que nos conocen saben que le hemos dado con mucha pasión y mucha alegría o sea que tienes el programa tienes el Powerpoint y tienes el audio de la conferencia mantienes el video o sea que son 18 seminarios tienes unos artículos espectaculares unos audios aquí tienes una conferencia en audio que dice organizate organiza tu plan para alcanzar tu meta y todo esto está disponible el día 18 cuando comience se abra la plataforma para que el público empiece a accesarla quiero decirle que los que quieran participar ¿qué te pareció Lule? fabuloso pues ya sabes que estamos lanzando el de enero 18 la plataforma motivando.com y debes decirle que no he parado de trabajar esta pandemia para mí ha sido una bendición desde el punto de vista que he estado trabajando los que no conocen mi trabajo llevamos muchos años desarrollando audio CD pero ahora lo digitalizamos esto está apoyado por nuestra plataforma del ciclo del éxito con la radio 24 horas al día los talleres en línea el coaching en vivo llamadas telefónicas el canal de YouTube Facebook y para los que están aquí por primera vez o que están viendo esta conferencia diferida y no tienen el libro ¿cómo crecer en tiempos de cambio? este libro te lo quiero regalar puedes conseguirlo en la página reinventateahora.com vas allí buscas el libro poncha pones tu nombre y tu email te llega a tu computadora hasta tu email recuerda que tenemos un calendario el próximo lunes 18 estamos a las 8 el coaching de alto nivel hablando de motivator.com conectando con gente buena eso es los martes a las 7 de la noche los miércoles se trabaja con el tema del libro deja un legado escribe tu libro ese curso se da los miércoles a las 8 de la noche y los jueves tecnología de la nueva economía que estamos presentando proyectos innovadores todos a través de Zoom si a ti te interesa tener una entrevista conmigo yo te quiero regalar 30 minutos para tener una sesión de coaching y ahí explorar cuáles son tus posibilidades lo puedes solicitar llamando a mi teléfono 407-279-8080 o visita reinventateahora.com por chat la sesión solicita la sesión de coaching con JN y ahí inmediatamente me voy a dar la oportunidad de tener una cita conmigo privada y poder compartir contigo para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes en esta ocasión quiero darle las más expresivas gracias nos vamos a volver a ver hay alguna pregunta antes de irnos preguntas dudas comentarios observaciones no todos a la misma vez porque nos podemos confundir ¿sabes? perfecto eso quiere decir que nos he explicado bien le deseo que pasen una noche espectacular que Dios le bendiga saludamos a Diana gracias a JN felicidades a todos Carlos te saludamos te saludamos Dani te saludamos Daria fue un placer compartir contigo tenemos aquí un ahí está esta es Ani te saludamos un placer Mariano que estés conmigo con nosotros Barbosa te saludamos un placer espero que estés bien que tu familia esté bien Antonio Barbosa y Daria Martínez fue un placer compartir contigo Lourdes Efraín un placer apoyarte nos vemos en una próxima ocasión ya saben que el día 18 a las 8 tenemos nuestra reunión de coaching de alto nivel hablando de motivando junto con Nuer fue un placer mucho éxito que pasen buenas noches muchas bendiciones y nos veremos en nuestra próxima sesión de coaching de alto nivel mucho éxito saludos excelente excelente muchos comentarios positivos que bueno que descansen gracias buenas noches bye 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video